Ese extraordinario jugador de fútbol al que no deberían apodar perrito, sino que deberían apodar Cerbero, el perro de Caronte. ¡Qué jugador! El perro Barrios. Es un Rottweiler con hambre. El perro Barrios juega no fútbol, sino bubel bubel. Saca pelotas. Es maravilloso. Juega metafísicamente en otra dimensión. El mundo en el que habitamos, ¿cuántas dimensiones tiene? ¿Tres? Sí, tres dimensiones. El perro Barrios juega en una cuarta dimensión. Juega en otra dimensión. Su aparato psíquico está adelantado a lo que pasa. El perro Barrios sabe si la temporada que viene va a haber o no una buena cosecha. El perro Barrios, si hubiese nacido en la antigüedad, sería un adivino. Va adelante la jugada. ¿Cómo juega? ¡Por Dios! ¿Cómo juega el perrito Barrios? ¡Tranlo a la selección ya!